para que nos sigan contando, nos sigas contando, te podés meter cuando quieras, viste el puntito del Pictionary, que dice todos pueden hablar, se puede hablar cuando quiera, se mete o no, o decide no hablar. Preferible comentar. Está, bueno, ¿cómo fue fácil armar esta app, esta empresa, con todo lo que venimos hablando de la situación, de la realidad, o cómo nace esto? A pesar de todas las cosas que plantearon en la mesa, esto fue siempre un desafío, y siempre fue intentar ayudar y proporcionar una solución al problema que sufrimos todos. O sea, toda persona que conduce a un tipo de vehículo sabe de lo que estoy hablando, del estrés que nos genera a veces ir de un punto A a un punto B, donde a veces tardás más en encontrar lugar en el punto donde te dirigís, que lo que podés llegar a tardar. Entonces, vengo a traer una herramienta, una solución, que creo que va a servir para todos. Y esto lo vieron afuera, como decía recién Carlos, es algo que copiás de otro lado, es un poco y un poco. Es un poco y un poco. La realidad fue que sufrí muchos siniestros, varios, cuando dejaba el auto en la calle por querer ahorrar a un mango. ¡Che, qué raro! Prendé el detector de ironía, por favor. Exacto. Eso me llevó a investigar, a ser un poquito más curioso y a interiorizarme, de que afuera obviamente hay muchas cosas que ya están creadas, o casi todo está creado al día de hoy, y fui tomando muchas cosas de afuera para poder bajarlo acá. Entonces, obviamente nosotros culturalmente somos muy distintos al mundo, entonces fui adoptando la solución a nuestro modelo acá de Argentina. Te iba a preguntar por la diferencia con el resto del mundo, pero primero, antes de eso, hagamos el simulacro. Yo tengo el celu. No quiero dejar pasarlo culturalmente. Ah, pero te voy a preguntar después. ¿Por qué? Bueno, dale, dale. Hay muchas cosas. Ah, interesante. Hay muchas cosas. Perdón, están pasando por la tele todos los periodistas, los que supuestamente van a estar, y después no están. No, confirmados oficialmente. Ah, confirmados oficialmente, que después los cambian. Ah, oficialmente no. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, diferencias culturales. Total. En algunas calles podemos llegar a encontrar que hay 4 o 5 estacionamientos, y después no hay ninguno. Nos ha pasado, por ejemplo, en la zona de Medicina, donde está la facultad, hay calles donde tenés hasta 3 o 4 estacionamientos por cuadra, y después en Núñez no encontrás ninguno. Ah. Entonces hay lugares donde estratégicamente tendríamos que tener, o tener un poquito más de oferta. Entonces nosotros buscamos eso, darle una oferta que sea práctica al alcance del celular. Es que un momento no era ni rentable tener una cochera con esa cantidad de metros cúbicos, si lo que pagaba de agua. Exactamente. Era increíble la cantidad de impuestos que para un desarrollador convenía hacer un edificio y no tener un edificio de cocheras. Totalmente. Es una problemática acá en la Argentina, viste que las reglas de juego van cambiando todo el tiempo, y a veces te encontrás que montás un negocio y después tenés estas incertidumbres que tenés que sortear. Yo pensaba que era rentable porque no hay gastos, costos, no hay porteros, no hay... Me refiero en relación a un edificio o departamento. Pero tenés que... Un encargado tenés. Muchas veces las intromisiones legales hacen que una familia que heredó un terreno, un lugar donde funciona una cochera, en un lugar donde los edificios valen 4 o 5 mil dólares el metro o más, el tipo no cierra la cochera y la sigue manteniendo, porque si vendiera el terreno, el tema del impuesto a las ganancias, que está basado en el precio originario, no el impuesto a las ganancias, eventuales, resulta que el tipo vende el terreno para construir el edificio y pierde el terreno. Entonces vas a ver que hay cocheras en la calle Quintana, en Vicente López y en pleno Barrio Norte que valen una pelota los terrenos y sin embargo hay... Cochera. Hay garage. Hay garage. Ahora, el garage es con alto precio. En Nueva York es imposible. ¿A quién se le ocurre estacionar en un garage por hora en Nueva York? No. Cinco minutos, 400 dólares. Y sí, sí. Es así. Sí, sí, sí. No te vayas a Nueva York, en Miami también. Sí. Es carísimo estacionar. Bueno, porque... No podés dejarlo en la calle además. No. Es solamente para los que viven ahí. Sí. Porque yo me metí en el barriacito a ver si podíamos tirarlo ahí por ahí y decían, no, tow remote. Te lo mueve la grúa. Durás tres minutos. No sabés la sorpresa y la experiencia genial que venir de comer a la noche y haber dejado el coche estacionado en una playa de estacionamiento que no había nadie y lo dejaste ahí atrás de un banco y después cuando llegaste en el lugar donde ya no estaba el auto un cartel que decía, está prohibido estacionar las 24 horas del día limitado para los empleados del banco. Claro. Y ahora anda a buscarlo a la guardería de autos de la ciudad. Y no solo anda a buscarlo, recibe la multa. Sí, sí, sí. Es una problemática que se suma al tener auto hoy. Sí, sí, sí. Nosotros tardamos de buscar eso, darle una solución a la gente que... Tengo el celu, tengo el celu. Hagamos la... La prueba. Hagamos la prueba. Nosotros ahora actualmente... App Store, Google Play. Exacto, está para ambos sistemas operativos. Bien. Al momento de hoy nos encontramos renovándola. Ajá. ¿Se puede bajar ahora? En este preciso instante no, pero seguramente la semana próxima sí. Pero va a estar grabado y lo vamos a dejar para subir a las redes. Lo que sí podés hacer es ingresar a seekerparking.com Ah, ahí va. Y utilizar frecuentemente nuestros servicios sin ningún problema. Bien. ¿Cómo remuneras? ¿Cuál es el ingreso? ¿El modelo de negocio es nuestro? Sí, eso. Nosotros planteamos el escenario de ser aliado al estacionamiento donde podamos monetizar los momentos de los eventos. Entonces, generamos un tráfico a través nuestro que le permita monetizarlo al estacionamiento. Entonces, si hay un estacionamiento que probablemente... Voy a dar el ejemplo, para los eventos de ahora de River, los clubes que tienen bastante espacio ocioso y no tienen forma de vender esos espacios, nosotros le planteamos este plan nuestro de poder digitalizar su estacionamiento y poderle generar distintas formas de... Ya saben los autos que van a llegar, con la patente que va a venir. Cuando vos buscás, inclusive podés pagarlo a través de la aplicación. Es que se paga todo a través de la aplicación. Perfecto. Donde nosotros hacemos cargo del servicio y tratamos de dejar seguro el auto, que es lo que todos queremos, ¿no? Claro. Encontrá, busca tu evento y elegís tu estacionamiento. Sí, al día de hoy estamos trabajando en los estadios más importantes de la capital. Sí, ahí veo el Movistar Arena, por ejemplo. Estos pueden ser partidos de fútbol. Cancha de Vélez, Luna Park. Aún lo que es AFA no lo lanzamos, pero seguramente lo hagamos una vez que se renueve el calendario. Bien. Hay que hablar con... Ah, no, Julito ya falleció. Ese seguro. Con ese seguro ibas a arreglar. Es que mucha gente plantea un evento desde el pitido de... ¿La cancha de River también? Sí. Sí, claro. Es que es Madero Boardwalk. Me encanta. Exacto, es el nuevo escenario. Escenario para las fiestas electrónicas, por ejemplo. Ah. Toda la costanera que fue absorbida como playa o parque al día de hoy, lo movieron para Puerto Madero. Campo Argentino de Polo, qué lindo lugar. Sí, estuvimos trabajando el fin de semana con ellos. Ahí no tenés muchas plazas de estacionamiento. Claro. Ahí hay muy pocos. Pero no tiene el mismo... Ese edificio de estacionamiento que está frente al hipódromo, justo en la esquina de Libertador y Dorrego, eso... Ah, un edificio enorme. No, pero no hay más playa de estacionamiento, entiendo eso. Es para oficinas... Ahí, en frente del hipódromo, acá de la... Sí, lo que era antes un estacionamiento. Un estacionamiento. Yo creo que estaban... No sé si quedó algo reservado para estacionamiento. Quedan pocos lugares en estas zonas estratégicas... Sí. ...que a veces se rebalsa y sobre todo el poco lugar que hay en la calle al día de hoy, es difícil. Sí. Entonces, buscamos darle esta continua ayuda a la gente para que tenga algo al alcance de la mano. El Estadio Único de La Plata también. El 1. El Estudiantes. Ah, el Estadio Único. Que sacaban el estacionamiento previo y la policía te cerraba la calle... Sí. ...para entrar al estacionamiento. La gente que ya había pagado por adelantado... Sí. Decía, La Madrid 22. Y el Cana estaba en La Madrid al cero. Acá no ingresa nadie. Acá no ingresa nadie, te decía. Vos ya pagaste el estacionamiento adentro. Pero tengo que pasar... Gran discusión. Vélez-Alfil seguramente también es un lugar, ¿no? Sí. ¿Cuál? Vélez. Vélez, sí, ya está. Estuvimos trabajando ahora con los eventos pasados. Todos los estadios de fútbol. Yo no me imagino un estadio de fútbol con playa de estacionamiento preparada para recibir... River está abriendo un monte... ¿Cómo que no? ¿En Miami? ¿Está en Miami City? Ah, bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Carlos? River es pionero en esto. River está remodelando tres, cuatro pisos. Sí. Está haciendo de estacionamiento. Casi dos mil plazas de parking está generando... ¿Dónde está la estatua del muñeco, viste? Que tiene el muñeco de Gallardo. ¿Atrás todo eso son tres, cuatro pisos de estacionamiento? Parece absolutamente lógico. Es muy molesto ese estadio donde está. ¿Tiene que correr el estadio o conseguir lugar para estacionar? Molesto por muchas razones. Mirá, hablando de los otros, yo soy el que habla, yo soy el abogado de los otros. Vamos. De los que están afuera. Ok. ¿Vos conocés dónde está el Bernabéu? Sí, claro. Está en el medio, está plantado como si acá tuvieras en Cabildo y Garazaba. Claro, claro. La creme de la creme. Y la gente entra y sale como pancho por su casa, vos no ves un despelote de estacionamiento. Todo es subterráneo. Todo va por... Hay mucho metro, no voy con el auto. Claro, es que yo llegué a la cancha con entrada, 10 minutos antes de que empiece el partido, bajé en la estación y subí y estaba puerta 34. Es decir, está planificado. Estaría bueno que llegue un subterriver, por ejemplo. Pero no, pero no, pero no, pero tenemos el tren y no da basto. Y no es difícil, pero tendrías que tener parkings en las estaciones previas al tren y vos podías vender tickets de park and drive, como te venden en Europa. Es decir, estaciones y te dan el ticket del subter. Y te dan el ticket para el bus o lo que fuera. Y vos no tenés que estar estacionando al lado, tenés un medio de transporte que te lleva y te trae. River tiene el tren ese que para ahí, que debería tener planificado además de estacionamiento, lugares amplios donde ir a dejar el auto en otro lado o utilizar playas de estacionamiento que es previa a la estación. En Magic Kingdom, perdón, en Magic Kingdom en Disney, lo dejás a 20 minutos. No, en otro planeta. En otro planeta, bueno, perdón. Sí, sí. Pero justo me acordé porque lo dejé el auto y dije, ah, qué bueno, ahora te tenés que tomar el tren y después del tren te tomás el micro. Sí. Y está como 20 minutos. Y te dicen, se dicen planificadamente, cinco veces donde dejaste el auto. Ah, si te gritan. Igual yo les saca fotos. Sí, sí. Usted se dejó en Mickey 37. Sí, claro. Recuerde que lo dejó en Mickey 37. Mickey 37. Sí, sí, sí. Porque son todos onda blanco después. Son todos iguales los autos. Además después tenés una cantidad de circuitos, cinco minutos tardás en que llegue el tren o quien te levante. Ah, sí, nada. Nada. Nada, nada, nada. Vas caminando a uno atrás del otro. ¿Y cómo viene el desarrollo? ¿Cómo era que dijo recién la operación de negocios? Sí. Arrancamos el año pasado. Bien. Estuvimos trabajando internamente, analizando mucho el mercado, sobre todo analizando el consumidor, a ver si era real la necesidad esta que estábamos planteando y desde que el Movistar Arena, que fue nuestro primer gran cliente, porque ya veníamos operando alrededor casi 15 estacionamientos, una vez que confió en nosotros, esto fue todo para arriba y se nos hizo bastante sencillo el camino. Una de las cosas que hablaban con los comuneros, con la política alrededor del Movistar Arena, es porque le cambió la vida a la gente. Total. Antes tiraban el auto en la esquina, porque claro, llegabas a la hora del recital y dejás el auto, no sé, ¿en dónde? Ahí. Había un garage. ¿Viste? No, pues está oscurito. Claro, dejaban los autos en cualquier lado y estaban cambiando la fisonomía del barrio, porque todos los días hay show en el Movistar Arena. Entonces hasta para la política fue un problema esto. Es que fue uno de los principales argumentos para que nos contraten a nosotros. Ahí va. Les ordenábamos un poquito el caos que tenían en esas 20 cuadras a la redonda. Terrible. Que a veces los vecinos estaban muy furiosos. Detonados. Sobre todo porque es un barrio de alturas bajas, donde no hay tanto edificio y es más que nada PHs o casas. Sí. Y te tapaban siempre la salida del auto. Todo. Y la verdad que eso, como a cualquiera, te vuelve un poquito loco. En dos horitas, en dos horitas vuelvo, te decían. Sí, sí. Y no volvían más hasta las dos de la mañana. Y explotó el barrio. Te digo porque hay mucho del lugar de exalumnos y también podrían aprovechar esto que decís vos. Por ejemplo, en el Sub-TB lo dejás en Chacarita. ¿No? ¿En el Sub-TB? Sí. Y esto es Dorrego, ¿no? Sería la otra estación. Tenés lugares para estacionar, tenés lugares amplios. El ferrocarril tiene playones enormes. Enormes. Que vos podrías segmentar ese playón, dejarlo ahí, te tomás el Sub-TB, dejarlo abierto toda la noche. Porque ¿qué pasa con los recitales? Cuando vos salís del recital, el Sub-TB cerró. Sí. Carlos. No anda más. Bueno, eso se va a modificar, creo. ¿Entendés? Entonces yo lo dejo, hago lo que decís vos. Dejo, me pago el Sub-TB, pero a la vuelta tengo que caminar todas las cuadritas hasta la estación de Sub-TB. El capitán, no se olviden que el tema era desalentar el uso del automóvil. Sí, porque ahí no desalentan el probador de la patente. Claro. Próximamente. Bueno, sí. Te vamos a criticar, porque tenemos una y una. Te vendo el auto, te cobro la patente, pero no lo podés usar. Pero no lo usas, claro. Y te pongo bicicenda. Bicicenda para las estaciones. Y el carril exclusivo de Metrobús. Total. Y cositas de cemento por todos lados. Cositas de cemento que rompen los autos. Y los balines, esos que están ahí. ¿Cómo lo llamás? Los balas de cañón. Los balas de cañón. Tocos. ¿Tocos se llama? Tocos. Un toco. Un compañero tenía una camioneta grande, 4x4. Claro, bueno, no, lo podía correr. No sé, subió arriba de eso. Un tipo con una camioneta 4x4. En el paradigma previo, era un flaco que merecía la tortura y el desprezo. Entonces está bien que no pueda estacionar. Totalmente. El único que puede estacionar es el que tiene un Citroën 12B del año 98. Sí, a 600. 13B. ¿El 12B existió? Sí, sí. Empezó con el 12B. 13B con palanca acá, largo. Ya, el 13B tenía tecnología. Ah, ese podía estacionar. Sí. ¿El de la 4x4 no? Lo que digo es, tendrá, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te prometo que voy a hacer todos los esfuerzos para atraer al Ministro de Desarrollo Económico. Y después veremos. Pero yo quisiera que tengan la cabeza abierta, para que este hombre pueda ganar mucha plata. Pueda hacer negocios. Porque el tipo que vos decís, ¿habrá la posibilidad de que un funcionario pueda decir con criterio empresarial, che, conviene que el subte, cuando hay eventos en el Movistar Arena, la línea B funcione con dos, estiralo para acá? No se puede porque hay que cambiar la ordenanza del peloto que no tiene la autorización. Siempre hay mucha pelota. Y vienen los metrodelegados y te dicen que no, porque si no le dan dos entradas no van. Estamos complicados por eso. Es que es así, te la filma y todo. Mirá lo que pasa afuera también. Vamos a dar el ejemplo, Wembley tiene estación propia. Sí. ¿Cómo llega todo el mundo? En tren y en subte. No se movilizan en auto, ni siquiera en bicicleta. Todo el mundo es sensato, por eso ojalá vayamos allí. ¿Puedo decir que Wembley tiene estación propia? Sí, sí, obvio. Mónaco tiene la carrera de Fórmula 1 más importante en la historia de todos los tiempos y no hay forma de entrar una bicicleta de una sola rueda a Mónaco. No entra nada. Y sin embargo, la gente va, estaciona en Niza, estaciona en todos lados de los ruedos, se toma el tren y baja en la estación de Mónaco y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El aeropuerto de Kithru, en Londres, también llegaste en el sur. Kithru, no sé dónde queda, pero... De Kicillof, el aeropuerto de Kicillof, en Turdera. Escuchame, pará, hablando de aeropuertos, perdón, ¿no? No tiene, Ezeiza no tiene subte, ni tiene tren. Puede tener un piquete. Tiene el 8, el colectivo 8 llega. El 406 también. Ese no lo tomé nunca. El 8 sí, te querés volver en colectivo de Ezeiza, tenés uno o dos colectivos, nada más. ¿Y tardás un día? ¿De la estación? No. ¿Del aeropuerto? ¿Del aeropuerto? De Ezeiza. Pistarini. Te voy a decir algo. Pistarini el 30. Ah, no, ese es el, ¿cuál es el? El Newbery. En los aeropuertos del mundo vos te vas en tren, hay un tren que va... ¡Qué viajado esta gente! Ezeiza tiene una estación de tren, a no sé a qué distancia está. O sea que lo que vos tenés que tirar un cablecito de vías hasta el aeropuerto y después unir al mar con el... y te termina en constitución y se te mete por el subte y te deja en el obelisco. Bueno, falta que alguien decida. Ahora no tenemos plata. Mucha plata. No hay plata. Ahora no. Bueno, pero éxitos. La verdad que venimos bien y queremos seguir creciendo para lo que es todo de la Argentina, ¿no? Repita. Bien. Para todo de la Argentina, nuevamente. No, no, repita la marca que tenemos. Ah, Seeker Parking. Seeker Parking. Seeker de buscar. Seeker de buscar, exactamente, y parking de parking. Nos queda preguntar cómo... Sí. S-I-S-E-O-L-E. Todos es como usted que son profesores de inglés. Tiene razón. Tiene razón. Seek. El verbo to seek. Toseek. Exactamente. El seguidor punto... Muy bien. Buscador. Seeker es la persona que busca. I-C-Q. ¿Te acordás del I-C-Q? Ah, sí. De hace muchos años. El I-C-Q. ¿El I-C-Q? I-C-Q. I-C-Q. Yo te busco. No, me fui a la... Espera, escúchame, hoy dije... Sí. Hoy dije el mail informático. Seeker.com Seekerparking.com Ya lo tengo acá ¿Sabés qué suena? Seekerparking.com A las marcas de las cosas De los que venden a la mañana por los canales Dicen el Seekerparking.com Con el nuevo Seekerparking.com Podrás acceder a estacionar tu carro En el lugar donde quieras A 24 horas Seekerparking.com Estuve grabando mucho neutro Capaz que me confundí yo Gracias por compartir este bloque Junto a Gonzalo Morales De Seekerparking.com Para más información 4901 Para toda Latinoamérica Seekerparking.com No lo dudes Ya tienes tu estacionamiento Ya te quedo grabado Compre ya Llame ya Compre su parking Ahí está Ya estacionó Ya estacionó señor Ya está caminando Zumba al escenario Éxitos Bueno Muchísimas gracias Gracias por la buena onda además Por favor Gracias por la invitación Te gustó Te gustó Bueno Hay que hacer de todo como locutor Carlos Con un kiosquito solo no alcanza No pero la onda La onda del programa Es grande Nos vamos a la televisión abierta Dale 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 ¡Gracias!